Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La noche de Kahn Yaman comenzó con un espectáculo que prometía ser el centro de atención, pero lo que nadie esperaba era que este evento sería solo el preludio de una velada llena de giros inesperados, confesiones emocionales y momentos que dejaron una huella imborrable en todos los presentes. Lo que se anunció como una simple gala benéfica en un lujoso hotel de Estambul terminó transformándose en una noche en la que Kahn se convirtió no solo en protagonista sobre el escenario, sino también en el epicentro de una serie de acontecimientos que capturaron la atención de todos los asistentes, y eventualmente, de los medios de comunicación. Desde el inicio, la presencia de Kahn Yaman era uno de los mayores atractivos del evento. Con su característico porte y carisma, el actor fue recibido con ovaciones cuando llegó a la alfombra roja. Vestido con un elegante traje negro que resaltaba su imponente figura, Kahn no solo cumplió con las expectativas, sino que la superó al detenerse a saludar a sus fans, posar para los fotógrafos y conceder breves entrevistas a los reporteros que lo esperaban ansiosos. Aunque parecía relajado y sonriente, había una intensidad en su mirada que no pasó desapercibida para algunos. Parecía tener algo en mente, como si esta noche fuera más importante de lo que aparentaba, comentó uno de los asistentes. El espectáculo comenzó con actuaciones musicales y discursos inspiradores, pero el momento más esperado de la noche llegó cuando Kahn subió al escenario para hacer su intervención. Conocido por su elocuencia, el actor aprovechó su tiempo frente al micrófono para hablar sobre la importancia de la causa benéfica que reunía a todos esa noche. Sin embargo, lo que comenzó como un discurso preparado rápidamente se transformó en una reflexión espontánea y profundamente personal. Kahn, visiblemente emocionado, compartió una anécdota de su infancia que conmovió a la audiencia. Cuando era niño, mi madre siempre me enseñó que ayudar a los demás no es solo un acto de bondad, sino una responsabilidad, dijo. Esa lección me ha acompañado toda mi vida, y es por eso que estoy aquí esta noche. La sinceridad de Kahn desató una ovación de pie, pero lo que nadie esperaba era que este momento emotivo fuera solo el comienzo de una noche que se volvería cada vez más impredecible. Después de su intervención, el actor regresó a su mesa, donde compartía asiento con algunas de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento y los negocios. Según testigos, Kahn estaba de buen humor, participando activamente en las conversaciones y mostrando interés genuino en las historias de quienes lo rodeaban. Sin embargo, algo cambió cuando una de las invitadas mencionó el nombre de una figura polémica del pasado de Kahn. Aunque trató de ocultarlo, un destello de incomodidad cruzó su rostro. La conversación tomó un giro tenso, y aunque Kahn intentó desviar el tema, las preguntas persistieron. Fue entonces cuando el actor decidió tomar el control de la situación de una manera que dejó a todos atónitos. Pidiendo la palabra, Kahn hizo una confesión inesperada, a lo largo de mi carrera, he aprendido que no puedo controlar lo que la gente dice o piensa de mí, pero sí puedo elegir cómo reacciono. Esta noche, quiero dejar atrás cualquier resentimiento y enfocarme en lo que realmente importa. Sus palabras desarmaron cualquier tensión en la sala y volvieron a ganarse el respeto de todos los presentes. Sin embargo, la noche dio otro giro inesperado cuando, después de la cena, Kahn fue invitado a participar en una subasta benéfica. Aunque inicialmente parecía reacio, la insistencia de los organizadores y los aplausos del público lo convencieron de subir al escenario una vez más. Lo que siguió fue una de las pujas más intensas y emocionantes de la noche. Kahn no sólo ofreció una cena exclusiva con él como premio, sino que también prometió donar una cantidad significativa de su propio dinero para apoyar la causa. Su gesto desató una ola de generosidad entre los asistentes, quienes comenzaron a competir por la oportunidad de compartir una velada con el actor. Al final, la cena fue adjudicada a una empresaria que no sólo estaba emocionada por la oportunidad, sino que también aprovechó el momento para elogiar a Kahn por su compromiso con las causas sociales. No se trata sólo de su talento o su apariencia, dijo. Kahn tiene un corazón enorme, y eso es lo que realmente lo hace especial. Después de la subasta, la velada continuó con música y baile, pero para Kahn, la noche aún tenía más sorpresas reservadas. En un momento dado, decidió retirarse del salón principal para tomar un respiro en el jardín del hotel. Allí, lejos del bullicio, tuvo una conversación privada con un amigo cercano que también estaba presente en el evento. Según fuentes, fue durante esta charla que Kahn reveló algunos de los desafíos personales que había estado enfrentando en los últimos meses. No todo es tan perfecto como parece desde fuera, habría dicho. A veces, siento que estoy constantemente intentando cumplir con las expectativas de todos, y eso puede ser agotador. A pesar de sus confesiones, Kahn dejó claro que no se arrepentía de su trayectoria ni de las decisiones que había tomado. Cada experiencia, buena o mala, me ha enseñado algo, afirmó. Y esta noche me ha recordado porque hago lo que hago, no solo para entretener, sino para inspirar y marcar una diferencia. Cuando finalmente regresó al salón, Kahn parecía haber encontrado una nueva energía. Pasó el resto de la noche interactuando con los asistentes, sacándose fotos con sus fans y disfrutando del ambiente. Sin embargo, el momento más memorable llegó al final de la velada, cuando, al ser abordado por un periodista que le preguntó cómo definiría la noche en una palabra, Kahn respondió con una sonrisa, transformadora. La noticia de lo ocurrido esa noche no tardó en llegar a los medios, generando un torrente de comentarios y especulaciones. Algunos lo vieron como una muestra más de la autenticidad y el compromiso de Kahn, mientras que otros criticaron su decisión de hacer ciertas confesiones en público. Sin embargo, lo que quedó claro es que la velada no solo impactó a quienes estuvieron presentes, sino también a Kahn mismo, quien salió de esa noche con una perspectiva renovada y un sentido más profundo de propósito. En los días siguientes, el actor compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a todos los que participaron en el evento y reflexionando sobre lo aprendido. A veces, necesitamos noches como esta para recordarnos porque hacemos lo que hacemos, escribió. Gracias a todos los que estuvieron allí por ser parte de algo tan especial. Lo que comenzó como un espectáculo terminó siendo una noche que cambió algo en Kahn Yaman, y quizás también en quienes tuvieron la suerte de compartir esos momentos con él. Una noche que, más allá de las luces y las cámaras, demostró que incluso las estrellas más grandes son, al final del día, seres humanos en busca de conexión y significado. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós!